Buenas tardes, mi nombre es César López, soy socio de la firma MGI Accuses y bueno, realmente para nosotros el día de hoy ha sido, o esta semana, ha sido un verdadero placer el poder participar de esta iniciativa tan importante que ha tenido Business School en compañía con FIU para conformar un equipo de primera línea que nos ha permitido recibir mucha información acerca de todo esto que se está hablando a nivel de lo que es la transformación tecnológica y digital y su impacto en la forma en cómo el mundo va a ir cambiando en un corto y mediano plazo. Para muchas empresas, la forma de hacer negocios, para muchas instituciones públicas, la forma de atender a la gente, el poder tener un conocimiento hoy día de todo lo que se está haciendo a nivel de innovación es de suma importancia. Por ello, el poder contar con este tipo de actividades y de programas que nos permiten de alguna manera contar con este cúmulo de información invalorable es una gran ventaja para todos aquellos que estamos inmersos en este mundo de la tecnología. Así que, de verdad los felicito y quisiéramos que estas iniciativas continúen cada vez con mayor continuidad de forma tal de nosotros poder contar con una valiosa fuente de información. Muchas gracias.